Hola que tal, muy buenas noches seguidores de Tiempos Noticias nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es San Francisco Coven donde pues estamos transmitiendo en vivo debido a que reportaron hace unos momentos pues que se registró un motín al interior de lo que es este centro donde pues hay personas internas personas privadas de su libertad donde pues se reportó hace unos momentos que pues había disturbios al interior de las galeras de este cerezo aquí en San Francisco de Coven donde pues hasta el momento si se ve que ha habido pues algunas quemas de algunas cosas al interior de este lugar donde pues vemos humo que sale pues de los patios de estos lugares al igual que de unas celdas hace unos momentos vimos que había lumbre allá al interior de este cerezo donde pues bueno ahorita en unos momentos más les vamos a comentar el por qué se debe pues estos disturbios a qué se debe pues como les comentamos seguidores de Tiempos Noticias es lo que se está registrando aquí en el cerezo de Coven donde pues se reporta un motín de aproximadamente alrededor de 50 personas o más que pues se manifestaron se manifestaron debido a que no les han brindado información de si van a recibir visitas o no de manera extraoficial se sabe de que pues tienen molestias estas personas debido a que al parecer pues por las medidas de salud pues van a restringir los accesos a los familiares de estas personas a lo que es el cerezo de Coven es lo que se está comentando pues de manera extraoficial donde pues escuchamos, escuchamos desde aquí gritos de personas que pues se encuentran privadas de su libertad se escuchan gritos aquí a lo lejos de igual manera se escucha que azotan pues algunas celdas y de igual manera se ve que hay humo donde pues al parecer se encuentran quemando algunas cosas del interior de las celdas donde pues bueno usted lo está viendo les invitamos a darle like y a compartir la información que tenemos hasta el momento obviamente la seguridad desde las torres se encuentra pues atentos a lo que sucede ustedes lo están viendo personal de seguridad pública de al interior del cerezo pues se encuentra al pendiente de lo que suceda pues bueno vemos la entrada que se encuentra pues tranquila solamente el personal de al interior del cerezo se encuentra ahí se escuchan gritos se escuchan gritos se escucha que de igual manera pues golpean algunas celdas y también pues hace unos momentos vimos pues que había una parte que tenía fuego se desconoce que parte era pero pues al parecer son las colchonetas que estos reos pues encienden hasta aquí donde estamos a las afueras del cerezo de Coben pues se escuchan algunos chiflidos y pues también se escuchan que azotan algunas cosas allá al interior del cerezo pues eso es lo que está aconteciendo seguidores de Tiempos Noticias nos encontramos en vivo trayéndoles la información a todos ustedes de lo que reportaron aquí en el cerezo de San Francisco Coben hasta donde nos encontramos como les comentamos aquí la entrada pues se encuentra tranquila no hay movimiento alguno aquí a las afueras al parecer el movimiento es allá al interior donde pues personal de seguridad pública se encuentra al pendiente desde las torres de lo que suceda en las galeras en los patios de este cerezo donde pues al interior se ve que hay humo donde pues al parecer son colchonetas las que queman estas personas de manera de manifestación comentan que son alrededor de 50 personas privadas de su libertad no se sabe con exactitud y como les comentamos pues son molestias que presentan contra la dirección de este de este penal donde pues hasta el momento como les comentamos la seguridad pues es la misma la que está aquí en el cerezo vemos elementos policíacos allá a las afueras de la entrada principal al cerezo de coven donde pues ellos se encuentran en su área de trabajo de manera normal lo que sí que pues hay humo hay humo allá al interior hay humo al interior de aquí del cerezo vimos hace unos momentos que había como una especie de fuego de lumbre y también escuchamos que azotan pues las rejas de las galeras de las celdas perdón pero pues hasta el momento no se sabe cuántas personas son las que que tienen este motín las personas que están involucradas en los disturbios no se sabe hasta el momento alguna otra información la información que le estamos brindando es de manera extraoficial como les comentamos nos encontramos aquí a las afueras del cerezo de San Francisco Coven donde pues le estamos trayendo la información en vivo para todos ustedes seguidores de Tiempos Noticias aquí vamos a estar un rato más vemos que desde las torres pues los elementos de la policía estatal los de la Secretaría de Seguridad Pública pues están vigilando lo que está aconteciendo con estas personas hasta el momento pues no han reportado personas lesionadas solo pues los disturbios por parte algunos algunas personas privadas de su libertad por o debido de manera extraoficial le vamos a comentar que es debido a pues algunos cambios que ha habido debido a pues hoy sí que ante los riesgos sanitarios pues ha habido algunos cambios y modificaciones que no al parecer no van a permitir algunas visitas o las visitas a las personas privadas de su libertad debido pues a esta contingencia que estamos pasando a esta pandemia que es el COVID-19 ya vimos que han incrementado algunos casos aquí en el estado de Campeche y eso es lo que ha hecho un cambio de semáforo de igual manera en los últimos meses los últimos días y pues bueno para evitar los contagios pues de igual manera se restringen algunas cosas en este caso de igual manera las visitas al penal de San Francisco Coven a este Cerezo al parecer igual las visitas son las que están ya un poco controladas y pues es lo que causa molestia a las personas que están al interior de este Cerezo de San Francisco Coven pues es la información seguidores de Tiempos Noticias que pase usted una excelente noche les invitamos a compartir las publicaciones las transmisiones en vivo y nosotros pues vamos a seguir trabajando para todos ustedes para que esté informado de las noticias y el acontecer campechano pues que pase usted una excelente noche y pues nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda aquí en la capital campechana muchísimas gracias y muy buenas noches